Mía Mía, aunque tú vayas Por otro camino Y que jamás nos ayude el destino Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, aunque con otro Contemples la noche Y de alegrías hagas un derroche Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, porque jamás dejarás de nombrarte Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te eligen mañana Otros lazos no habrá quien sepa Lloraré en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía Mía, porque jamás Mía, porque jamás Dejarás de nombrarte Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía, aunque te eligen mañana Otros lazos no habrá quien sepa Lloraré en tus brazos Nunca te olvides, sigue siendo mía Sigue siendo mía Sigue siendo mía